Grupo Cero Televisión Estamos en el seminario de Sigmund Freud. Este es un seminario que lleva dándose en la escuela desde el inicio de la fundación de la escuela. Y un viernes al mes hacemos una clase abierta para un poco difundir también la obra del crónico. Y ahora estamos trabajando el libro de la interpretación de los sueños. Es el libro de ruptura. Un libro que funda el psicoanálisis como ciencia. Freud ya viene trabajando unos años antes. La interpretación de los sueños se produce en 1900. Es la fecha de escritura del libro. Pero ya él había estado trabajando y publicando trabajos ya desde el 84. Hay trabajos publicados de Freud. Pero todavía no tenía el concepto de inconsciente. Aunque él nombra al inconsciente y trabaja con pacientes, todavía es un inconsciente que depende de la conciencia. Pero en 1900 se escribe la interpretación de los sueños. De los sueños, de los sueños. Se tenía unos años, sí. Entonces, porque él, en todo ese trabajo que viene realizando previo, se da cuenta de toda una serie de procesos, de cómo se producen los síntomas, en realidad cómo funciona el psiquismo. Y escribe la interpretación de los sueños porque dice, bueno, sí, he estado investigando con muchos pacientes, muchos de ellos son neuróticos. Si escribo con respecto a los síntomas, me van a decir, bueno, eso le pasa a los neuróticos, pero no a los normales. Entonces, él dice, voy a tomar los sueños como ejemplo, porque soñar, soñamos todos. Y si describo en relación a los sueños, el funcionamiento psíquico, pues está generalizando. Por eso toma los sueños, ¿vale? Y ahí, en ese libro, es donde produce el concepto de inconsciente. Por eso decimos que es el libro de ruptura que funda la ciencia. Porque ya no es un inconsciente que genera la conciencia, sino justo al revés, ¿no? Perdón, no es un inconsciente que dependa de la conciencia, sino que incluso llega a plantear que el inconsciente va a generar la conciencia. Que el centro de todo el psiquismo es el inconsciente. Y entonces, empieza a trabajar los sueños. Entonces, él parte de una tesis, en el libro, que lo va a desarrollar a lo largo de todo el texto, que es, los sueños tienen sentido. Y entonces va complejizando, va añadiendo adjetivos a esa tesis. Entonces, en el primer capítulo, que es en la interpretación, dice, los sueños, después de la interpretación, se nos muestran como una realización de deseos. Es decir, que sin interpretación, no hay deseo, no se produce el deseo. No sabemos, padecemos, pero no sabemos de ese deseo inconsciente. ¿Por qué? Porque, precisamente, la característica del funcionamiento psíquico, podríamos llamar aparato psíquico, ¿no? Para entendernos, es que el inconsciente nunca va a acceder a la conciencia. Lo que accede a la conciencia son efectos, productos del inconsciente. Es decir, los sueños, ¿no? El toma, además, en cuestiones, para trabajar esta cuestión, cosas que nos pasan a todos, ¿no? Trabaja los sueños, trabaja los lapsus, los olvidos, el chiste, todo ello como formaciones del inconsciente. También trabaja los síntomas, ¿no? Y lo que muestra, además, es que los síntomas, ¿no? En su formación se producen como se producen los sueños. Y también son realizaciones de deseos, ¿no? De un deseo inconsciente, ¿no? Que luego, al final, precisamente hoy, vamos a hablar de la censura en el sueño, trabajando en el capítulo de la deformación olírica, ¿no? Que es donde, digamos, que esa tesis que ha empezado a trabajar en el primer capítulo, los sueños tienen sentido, pues, llega a la más alta formalización. Después de la interpretación, el sueño se nos presenta como un deseo sexual infantil disfrazado y reprimido, ¿no? Sería el final de todo a la tesis, ¿no? De esa que está trabajando. Entonces decíamos, claro, lo primero que sorprende, ¿no? Es que, ¿cómo es, no? Además, es muy interesante porque hasta que Freud empieza a trabajar esto de los sueños, ¿no? Los sueños siempre se habían considerado como algo que no... Algunos autores habían llegado a plantear que podrían tener sentido. Incluso el saber popular siempre les ha dado ese toque de, bueno, algo quieren decir los sueños. Pero Freud los incluye en la vida del soñante. El sueño tiene que ver con el soñante. Es un producto que produce, ¿no? El psiquismo de un sujeto concreto. Entonces, para poder interpretar, él, ¿no? Realiza todo un trabajo y lo primero que él va a señalar que el sueño es el sueño contado. No existe otro sueño. Porque si no decimos nada del sueño, no podemos saber nada del sueño. No nos podemos meter en la cabeza del soñante para saber que ha soñado. Entonces, lo primero es que parte de ahí, ¿no? La interpretación del sueño contado, que es lo que se llama el texto manifiesto. El contenido manifiesto del sueño, que es lo que ha soñado el soñante. Pero después de eso, para poder llegar a la interpretación, se requiere un trabajo. Digamos que la interpretación, estamos en el contexto psicoanalítico. Está por una parte el soñante y por otra parte el psicoanalista. Hay una parte del trabajo del soñante y otra parte del psicoanalista. Del lado del psicoanalista está la interpretación, ¿no? Decíamos, ¿no? Después de la interpretación, forma parte del trabajo del psicoanalista. Pero también existe un trabajo por parte del paciente, que es la asociación libre. ¿Vale? En transferencia, ¿no? Forma parte de la técnica, ¿no? Entonces, tiene que asociar libremente. ¿Qué quiere decir eso? Que con respecto a ese sueño, tiene que decir todo lo que se le ocurre. Todas las ideas que le aparecen con respecto a ese sueño. Y esas son las ideas latentes. Entonces, para poder, ¿no? Bueno, porque claro, en principio muchos sueños son absurdos, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Eso es lo primero que se nos ocurre. Bueno, la mayoría de los sueños a lo mejor son absurdos. Hay sueños que sí son de un contenido aparentemente placentero. Hombre, ahí puede ser que nos pueda aparecer, ah, bueno, ahí puede haber una realización de deseos. Luego hay otros muchos sueños que son francamente desagradables para el sujeto soñante. Son disfracenteros. Incluso le pueden llegar a despertar con angustia, ¿no? Y cómo también esos sueños son realizaciones de deseos. Porque lo ha generalizado, ha dicho, todos los sueños son realizaciones. Y además, el trabajo de escritura en el texto va encaminado a eso, ¿no? Primero ha analizado una serie de sueños, vemos que es así, que es una realización de deseos. Y luego va incluyendo, pues, los sueños indiferentes. Porque, pues, si son indiferentes, ¿por qué no se muestra directamente el deseo en el sueño? ¿Por qué se tiene que deformar? ¿Por qué se tiene que disfrazar? Entonces, ¿no? Habíamos diferenciado. No nos esperamos. El texto manifiesto, lo que es el sueño, y la asociación libre del paciente. Y es a partir de esa asociación libre del paciente, es desde donde se puede producir la interpretación. Si el paciente no asocia, no podemos interpretar el sueño. No podemos producir el deseo. Porque realmente, decíamos, hay que producir ese deseo. Entonces, ¿dónde se produce ese sueño? ¿Cómo es ese aparato que habíamos dicho donde se produce el sueño? Primero, ya nos ha diferenciado. Hay un inconsciente y una conciencia. Así simplificando, en un primer momento. Un inconsciente que se tiene que deformar para acceder a la conciencia. Decíamos, ¿no? El sueño, el sueño, está disfrazado del deseo, está deformado. ¿Por qué? Pues porque existe una censura, ¿vale? Una censura que impide el acceso de lo inconsciente a la conciencia. El sujeto no quiere saber nada. La conciencia no quiere saber nada del deseo inconsciente. ¿Vale? Entonces, desde que se funda el deseo como inconsciente, que es también en un momento de la constitución del sujeto, como la conciencia no quiere saber nada, le resulta displacentero. Va a impedir el acceso a la conciencia. Y para eso, para poder llegar a la conciencia, porque una de las características, además, del deseo inconsciente, es que siempre tiende a expresarse. No juzga, ¿no? Llega a decir, no calcula, solo le interesa transformar, solo le interesa expresarse. Siempre se va a expresar. Va a expresar en un sueño, en un lapsus, en cualquier fallido, ¿no? Siempre va a estar ahí el deseo inconsciente. Entonces, se tiene que realizar todo ese trabajo de disfraz, ¿no? Que luego, en otros capítulos, él va a mostrar, ¿no? En el capítulo del trabajo del sueño, de la elaboración onírica, cómo ese trabajo, en realidad, está en relación con las operaciones del lenguaje, ¿no? El desplazamiento, la condensación, lo que sería la metáfora y la metodinia, es decir, el desplazamiento. Pues, desde una... Siempre hay una representación y un afecto asociado a esa representación, ¿vale? Si la representación no es tolerable para la conciencia, lo que sucede es que se separa el afecto de esa representación y el afecto va desplazándose de representación en representación hasta alcanzar una que tiene un libre acceso a la conciencia, ¿vale? Ahí. Sería el desplazamiento, esa sería la metodinia, ¿no? La metáfora sería del orden de la condensación, ¿no? Y eso tiene que ver, además, con las palabras, con el lenguaje, con la similcadencia, ¿no? No es un desplazamiento así al azar, sino con la similcadencia, con cómo, digamos, la asociación que se produce también tiene que ver con el sujeto. Digamos que la memoria se organiza en relación con esto que decíamos con la similcadencia o con la similitud. Dos palabras que aprendo a la vez están unidas para mí, ¿no? Están unidas en el sentido de que están cercanas, la puedo desplazar, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿no? De que se tiene que deformar, tiene que... Y el producto final es lo que accede a la conciencia. ¿Cuál? Entonces, siempre va a haber una censura. Una censura que, además, es inconsciente para... ¿no? Porque uno no es que censure... Está dormido, además, en el sueño se ve muy bien, ¿no? Como que... Es una censura inconsciente. Porque podemos diferenciar la censura consciente y la censura inconsciente. La censura consciente. Yo estoy hablando ahora y estoy hablándoles de la censura, ¿no? Pero, claro, mientras estoy hablando de la censura me van apareciendo toda una serie de ideas que yo tengo que censurar porque quiero contarles algo. Quiero tener un discurso que sea coherente. Entonces, voy censurando conscientemente. No todo lo que pienso lo voy a decir. Entonces, sería una censura consciente. ¿Vale? Pero si nosotros eliminamos la censura consciente, aún sigue habiendo una censura inconsciente. Y, además, en eso se basa la asociación libre. No va a seguir cualquier camino. Exactamente. La censura inconsciente siempre va a existir. ¿Por qué? Porque nunca va a acceder lo inconsciente a la conciencia. No puedo saber de mi inconsciente por la propia estructura. Siempre va a aparecer deformado. Siempre va a aparecer deformado. Él llega a poner un ejemplo de la censura, la censura en el sueño, pero en realidad la censura es en cualquier acto humano, en cualquier acto psíquico, está en juego esa censura inconsciente. Pone el ejemplo de si estamos en un país donde las ideas políticas no se pueden expresar libremente, pues los escritores, los periodistas, pues las buscan para hablar de otra manera de lo mismo. Pone el ejemplo de quiero hablar de la tiranía de los ministros, pues hablo de los mandarines chinos. He deformado, he hablado de lo mismo, pero deformado, para que la censura no se dé cuenta de lo que estoy hablando y permita el acceso a la conciencia. Entonces siempre va a haber esa censura inconsciente. Y además lo interesante que trae aquí también en este capítulo de la deformación onírica es no solamente es que la censura actúa como la... el policía ahí en la puerta tú pasas, tú no pasas, ¿no? En ese sentido de restrictivo, sino que también la censura colabora en la producción final del sueño. También la censura trabaja para la expresión del deseo. Y eso también es interesante. Me podéis interrumpir en cualquier momento, con cualquier comentario, pregunta, lo que sea, ¿vale? Entonces trae un ejemplo de un sueño donde se ve muy bien, ¿no? Es un sueño suyo que es muy cortito el sueño. Mi amigo R es mi tío José. Entonces ve la cara del amigo con barba y tal. Siento un gran afecto por él, ¿no? Hay una imagen y una idea en el sueño. Entonces él empieza a asociar libremente sobre el sueño, ¿no? Además, interesante porque él dice lo sueña y al día siguiente se acuerda perfectamente del sueño. Él habitualmente pues se pone a analizarlo, a asociar con respecto al sueño. Con este le da un poco de reparo, ¿no? ¿Verdad? Un paciente dirías uy, qué resistencia tiene por algo debe ser y se pone, ¿no? Ahí a analizarlo, ¿no? A asociar con respecto al sueño, ¿no? Y lo primero que asocia es que recuerda que él tenía un tío que se llamaba José. Fíjate cómo es la asociación libre que luego a pie de página dice, bueno, yo tengo varios tíos, no solamente, pero en el momento de asociar solo se le aparece, ¿no? Como único el tío José, que era un hermano del padre que en su juventud pues, bueno, había... se había ido... se había visto implicado en una situación pues no del todo muy legal. Y entonces el padre decía a propósito de esto que no es que fuera un delincuente sino que era un imbécil. No era por delincuente sino por imbécil que se había visto implicado en todo eso, ¿no? Y entonces, claro, dice, ¿qué quiero decir esto? Con esto, que mi amigo R es mi tío José, que mi amigo R es un delincuente. Y aquí, que me lo he saltado, volvemos sobre la información preliminar. ¿En qué situación tiene ese sueño? ¿O en qué momento tiene ese sueño? ¿Vale? Bueno, pues es un momento en el que a él le habían propuesto propuesto para ser un profesor invitado de la universidad. ¿Vale? Y se demoraba el que le confirmaran como profesor. Y en esa misma circunstancia están varios colegas suyos. Uno de ellos es el amigo R famoso. que al que se había encontrado a él, a Freud, decir que a él no le preocupaba demasiado el que le nombrara o no. No era una preocupación fundamental, pero a su amigo en realidad sí que le interesaba y periódicamente iba al ministerio a informarse cómo iban los trámites de su nombramiento. Entonces, en una de esas ocasiones en las que el amigo había ido al ministerio, pues de vuelta se encuentra con Freud y le comenta mira, pues me han dicho que no me van a nombrar profesor por motivos confesionales. Hay que pensar que en la época en la que están, ¿no? En Alemania el amigo era judío exactamente igual que Freud. Los confesionales eran esos, ¿no? Y en, ¿no? Eso, ¿no? Después de ese encuentro con el amigo, viste que siempre además en el sueño después del encuentro con el amigo tiene el sueño. Que también nos muestra que el sueño siempre toma algo de la realidad, ¿no? Lo que se llama el resto de uno. Toma algo de ese día del sueño y para trabajar, ¿no? El, algo que le sirva al deseo que se quiera expresar, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿no? Dice, ¿cómo es que puedo, ¿no? Y entonces le sorprende porque dice, bueno, la verdad es que ¿cómo puedo calificar, no? A mi amigo R, que es una persona de gran valía, es muy, muy noble, no es ni imbécil ni delincuente, ¿qué propósito, no? Tengo como para decir que es un delincuente y un imbécil. Y ahí se acuerda también de la conversación que tuvo con otro colega, también otro médico que están en la misma circunstancia, que también en otra ocasión comentando sobre el nombramiento o el posible nombramiento, dice, bueno, ¿no? Le dice el amigo que, bueno, que a él a lo mejor no le nombran, que a Freud sí, pero que a él no, pues porque en un momento determinado de su carrera se ve inmerso en una falsa denuncia que le denuncian por mala praxis, aunque luego se demuestra que no fue así, pero dice, bueno, pues a lo mejor se sirven de, es la excusa para que no me nombren profesor, ¿no? Entonces, ahí dice, pues, claro, a uno le tracho de delincuente, ¿no? Este, y al otro le tracho de imbécil y se sigue sorprendiendo. Tampoco, ¿no? ¿Qué consigo con eso? Si a uno le tracho de imbécil y a otro de delincuente, ¿qué consigo? Bueno, no los han nombrado profesores por esos motivos, no por motivos confesionales. Si no son por motivos confesionales, a mí me pueden nombrar. Consigo realizar un deseo, ¿no? Pero está luego la segunda parte del sueño, ¿no? Diríamos, que es, siento un gran afecto por él. Y dice, hombre, sí que siento, ¿no? Es una persona, es amigo mío, pero claro, un gran afecto por él parece desmesurado, ¿no? No es para tanto mi gran afecto. Dice, ¿por qué lo exagero tanto? Dice, porque ahí ha trabajado la censura. justo, ¿no? Si yo, en mi inconsciente, le tacho de imbécil y delincuente, que es algo que desde mi conciencia me parece intolerable, ¿no? ¿Cómo consigo que, no enterarme de eso, exagerando, ¿no? En vez de decir que eres un imbécil, siento un gran afecto por mí. Ahí, dice, ese gran afecto por mí es trabajo de la censura. La censura ha colaborado para que yo no me dé cuenta de algo que no iba a tolerar. ¿No? Es, digamos que, aumenta el disfraz, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos muestra eso, pero también nos dice que eso se produce de manera generalizada, no solamente es en los sueños, en cualquier actividad que cometo, en las relaciones, ¿no? En cualquier, ¿no? producción científica, también la censura que es inconsciente trabaja para que el deseo se pueda se pueda manifestar, ¿no? De esa manera, ¿no? Disfrazado, deformado, ¿eh? Así es como llega a la conciencia. Entonces, la censura siempre va a estar presente en todo lo que diga, esta, no solamente, ¿no? No nos tenemos que olvidar porque a veces se piensa, claro, para el psicoanálisis el deseo inconsciente, ¿no? O el inconsciente es el centro de todo, lo que sobre determina todo, pero es que no solamente existe el deseo inconsciente, es un sujeto mucho más complejo, está el inconsciente, está la conciencia, luego, ¿no? Lo complejiza más y dice, no solamente está el inconsciente la conciencia, sino el yo, el superyo, el ello, es decir, que es un aparato complejo en el que todo funciona para una expresión del deseo inconsciente, ¿no? es la censura como censura inconsciente, no, no es una cuestión, ¿no? de la censura consciente que es más del orden de la moral, ¿no? Es decir, yo estoy en las relaciones habituales, antes habíamos hablado de la cuestión de la política, quiero decir algo, es inconveniente, pero también en las relaciones habituales, a veces a uno se le ocurren cosas que son inconvenientes y se dicen, no, esto no procede, esto no lo voy a decir ahora, esto no, esa es una censura consciente, pero también está la censura inconsciente en el pueblo, siempre va a estar, yo puedo abolir la censura consciente, puedo decidir a decir lo que sea, pero aún en eso que estoy diciendo está actuando la censura inconsciente, no tenemos que olvidar, eso es interesante, y no solamente es en los sueños de contenido indiferente o de contenido, incluso los de contenido penoso, también, porque decíamos el sueño es una realización de deseos, también los de contenido penoso son realizaciones de deseos, y trae por ejemplo otro ejemplo, de una joven que sueña que se le muere un sobrino, entonces, es una paciente de Freud que ya se le ha muerto otro sobrino con el que tenía una relación muy especial y le resultó muy doloroso, entonces, le cuenta el sueño a Freud y dice ¿cómo puedo ser tan malvada de soñar? ¿qué deseo que se muera mi sobrino? No puedo ser tan malvada, ¿no? Entonces, en el curso del análisis se ve que en realidad ella era un disfraz porque el deseo que había en juego era otro, ella vivía con la hermana y tenía un pretendiente que en un momento determinado pues desapareció, ¿no? La hermana no se sabe, no queda muy claro si le había puesto algún obstáculo o lo que sea, pero ella sería enamorada de este, que era un profesor que a veces daba conferencias, entonces ella siempre que podía le iba a ver y seguía un poco alimentando ese amor por él y recuerda que la última vez que le ha visto era precisamente en el entierro del sobrino anterior. Entonces, ¿cuál era el deseo en realidad que estaba en juego en el sueño? El deseo de ver nuevamente a este amado, es decir, si se vuelve a, si se muere mi sobrino pues nuevamente va a venir este buen hombre a casa de mi hermana y ahí podré volver a ver. ¿Ves? Aparentemente es un sueño de contenido muy penoso pero en realidad el deseo que se realiza no tiene que ver con lo aparente sino que se despliega o se puede llegar a él después de toda la asociación del paciente. ¿Vale? Eso es importante. Sin asociación libre no se puede producir la interpretación. y la asociación libre está libre de la censura consciente. Eso es importante porque si no no hay asociación libre si no levanto la censura consciente. Tengo que decir todo lo que se me ocurra sea conveniente o inconveniente o como sea. Pero sigue existiendo la censura inconsciente que va a impedir que el deseo acceda a la conciencia. No, estaba pensando que en ese sueño que acabas de relatar de la de la paciente de Freud es muy interesante también como hay una cuestión con el afecto. Él se mosquea porque ella le cuenta el sueño y ella dice cuando yo soñé esto me tendría que haber angustiado porque mi sobrino muerto me tendría que haber dado tristeza angustia dolor sin embargo yo me levanto y no siento nada de eso. Entonces eso es lo que a Freud le hace pensar que es otra cosa lo que quiere contar el sueño que no es la muerte del sobrino que eso no es lo importante porque el afecto no coincide con la imagen. Claro porque es interesante porque como dice la doctora Menasa es del orden de la asociación libre eso ya cuando ella cuenta el cuento porque es importante todo lo que diga el paciente asociando libremente hace la interpretación y ahí cuando dice no siento ningún dolor entonces eso también ayuda a la interpretación porque luego es cierto luego hay sueños en los que coincide lo aparente con el deseo además justamente en la muerte de familiares queridos cuando coincide cuando coincide el afecto con con el contenido en el caso de la muerte de personas queridas en realidad ese es el deseo que se realiza porque dice ¿cómo puede ser que si estamos diciendo el sueño se tiene que o el deseo se tiene que disfrazar para llegar a la conciencia como estos que además son tan dolorosos acceden así porque no puede haber nada más lejos de mi pensamiento consciente que el pensar que puedo abrigar un deseo hostil contra una persona que quiero cuando realmente eso siempre va a estar en fuego siempre va a estar en fuego siempre va a haber una ambivalencia siempre está el amor y el odio siempre van a estar ahí entonces a veces los dos son manifiestos pero cuando solamente uno es manifiesto es porque el otro está reprimido incluso cuando hay excesivo amor es porque hay excesivo sobre más es para mantener reprimido justamente el afecto contrario el odio eso es importante y luego también una cosa que en este capítulo es interesante es que él trae un sueño en el que plantea el sueño de una paciente histérica ¿vale? y es importante porque él plantea por primera vez cómo es la característica del desear en la histérica o en el histérico como siempre decimos histérica pero también hay histéricos ¿no? es una paciente que es el deseo insatisfecho un histérico siempre tiene que mantener o su manera de desear es mantener el deseo insatisfecho nunca lo va a conseguir trae un sueño que es muy conocido ¿no? que se llama el de la bella carnicera porque es la mujer de un carnicero la paciente de Freud que es una paciente histérica que sueña que quiere dar una cena ¿no? salmón besar con salmón pero resulta que ¿no? tiene la intención para invitar a a una amiga pero no puede darla ¿no? va no tiene salmón resulta que es domingo las tiendas están todas cerradas va a llamar por teléfono a los proveedores si no le funciona el teléfono es decir que ella desea ¿no? dar la cena pero no puede darla ¿no? entonces en el en el análisis del sueño se ve como el salmón es el digamos que la comida que más le gusta a la amiga ¿no? y ella dice además que ¿no? asocia eso y además refiere que también a ella al igual que a la amiga le gusta el salmón a ella le gusta el caviar ¿no? pero siempre le dice a su marido que no que no le compre que no le compre caviar ¿no? dice que el marido es una persona que está muy enamorada de ella y que si ella le dice oye ¿por qué no me traes caviar? se lo va a traer ella dice no no me compres el caviar ¿no? y ahí ya le muestra que me gusta mucho pero no quiero caviar y hay un deseo insatisfecho pero no solamente es eso sino que el marido está un poquito gordo y le había comentado hacía poco que bueno se iba a poner a dieta para perder unos cuantos kilitos y que en esa ¿no? política de a ver voy a comer menos voy a perder peso no va a aceptar invitaciones de a comer porque siempre que se come fuera pues se come más entonces justo la amiga le había dicho a ver cuando ¿no? la amiga esta que a la que le quería inventar sea aquí ¿no? que es una mujer delgadita se encuentra con ella y le dice bueno a ver cuando me invitas a comer ¿no? ya estamos relacionando lo de el marido que nos quiere que le inviten para adelgazar y esta que es delgadita y ella además pensaba que a su marido le gustaba la amiga pero que estaba un poquito delgadita y al marido le gustan más rellenitas ¿cómo? ¿no? entonces la idea que aparece es ¿cómo te voy a invitar a comer para que engordes y además le gustes más a mi marido ¿no? dice que en realidad ¿no? ¿qué hay en el sueño? o ¿qué está en juego en el sueño? dice hay una identificación ¿no? ¿se recordáis? es quiero dar de cenar salmón que es la comida que prefiere la amiga no ella dice que ella tiene otra preferida pero es y no puedo ¿qué consigo con eso? me identifico me identifico con mi amiga ¿qué quiere decir eso? que me pongo en el lugar de mi amiga ¿por qué? ¿por qué? yo pienso que mi marido a mi marido le gusta y lo que yo consigo con eso es ocupar el lugar de mi amiga ¿no? ocupar el lugar de la persona que le gusta a mi marido me identifico con ella ¿no? rebuscado rebuscado no pero es siempre ¿no? siempre lo dice siempre es lo que está oculto debajo de ella no siempre lo dice el paciente ¿no? se escucha pero sí los pacientes histéricos siempre hablan de un tercero ¿no? siempre es lo que se me duele la cabeza fíjate pues mi vecina del cuarto también es una persona que se queja mucho de dolor de cabeza ya te lo ha nombrado ¿no? uff he ido al médico y resulta que me ha dicho que tengo el azúcar un poco alto uy pues me acuerdo que mi prima diabética ya y no se identifica con cualquiera ¿no? si no queda y además ¿por qué se identifica? porque lo que consigue es ponerse en la misma situación de la otra persona ¿no? no sabe para cada uno será por un motivo diferente pero es siempre la posición psíquica ocupo el lugar de mi amiga porque ahí me coloco en la posición y siempre es con alguien con la que mantiene una cierta relación ¿no? una relación de carácter sexual ¿en qué sentido? es sexual fantaseado o real es la amiga que yo creo que a mi marido le gusta ¿sabes? ya hay una cosa sexual en juego ¿no? o mi vecina del cuarto que mueve el culo o cuando sube la cabela y mi marido la mira a mi siempre hay una cosa sexual ¿no? una comunidad sexual que puede ser ya te digo fantasía aunque ella lo piense ya da igual ¿no? ya está hecho porque también nos muestra eso los sueños ¿no? esa diferencia que existe entre la realidad psíquica y la realidad sexual o objetiva yo iba a decir sexual sexual ¿no? porque en la tesis que él plantea ¿no? dice el sueño es ¿no? después de la interpretación se nos muestra como una realización de deseos y ese como hace referencia a donde se produce la realización de deseos que se la realidad psíquica ¿no? ahí es donde ¿no? en mi fantasía en mi inconsciente se realiza no en la realidad externa ¿no? en la realidad externa no en la realidad psíquica ¿no? que tiene más poder ¿no? probablemente seguro ¿no? que la realidad exterior para el sujeto ¿no? de hecho la realidad exterior siempre va a estar dependiendo de la realidad psíquica del sujeto ¿no? según mi realidad psíquica así es mi mundo exterior también ¿no? eso también es interesante y no sé ¿alguno? estaba pensando en la frase esa de Aristóteles que dice que el hombre perverso realiza lo que el hombre piadoso sueña ¿no? esa diferencia entre la realidad material y la realidad psíquica quiero decir que Freud puede pensar que su amigo es un delincuente y el otro es un indécil para realizar dar en el sueño el deseo de ser nombrado profesor pero nunca va a ir a denunciar a su amigo por delincuente para que le den a él el puesto ¿no? quiero decir que que nos permitamos soñar y nos permitamos desear y no nos asustemos de nuestro deseo porque no tiene nada que ver con la realidad material ¿no? claro era sobre la relación entre resistencia y censura yo tengo la idea que a veces hay momentos que tanto la resistencia como la censura colaboran por ejemplo cuando hay cuando entra el sueño la dormición cuando la censura se relaja la resistencia también o bien cuando el paciente trae un sueño o lo trae a última hora de la sesión o lo trae a trozos o trae un sentimiento pero no trae realmente la representación ¿hay algún momento en que la censura y la resistencia sean antagónicos? que cada uno vaya por una motivación diferente es que actúan a niveles diferentes en ese sentido pero la censura es inconsciente la resistencia también digo que no es una cosa tampoco consciente ¿no? es que la resistencia es el efecto de que hay algo reprimido ¿no? incluso Freud cuando empieza a trabajar la resistencia que es desde los primeros textos en los textos de la histeria lo plantea como una cuestión incluso geométrica dice es directamente proporcional a según me voy acercando a lo reprimido es como que ya no tengo palabras para ¿no? para contar ¿no? y en este texto además es muy interesante porque es cierto que él está hablando o está planteando fundamentalmente que la deformación es por causa de la censura pero trae en varias ocasiones la cuestión de la resistencia en relación con el tratamiento psicoanalítico y él dice hay muchos ¿no? porque es en el momento en que le está escribiendo esto y se está publicando y hay muchas pacientes y muchas personas que están leyendo lo que él publica y dice hay muchos pacientes ¿no? que me traen sueños para ¿no? usted dice que el sueño es una realización de deseos pero ¿cómo puede ser una realización de deseos un sueño como este? ¿no? por ejemplo dice ese es un sueño en el que está en juego la resistencia del paciente pero no tanto por el contenido del sueño sino por el proceso analítico trae el ejemplo de una paciente que trae un sueño que precisamente es un sueño en el que para mostrar que Freud se había equivocado mire esto no es una realización de deseos pero ese deseo de que Freud se equivocara tiene que ver con su propia historia con una interpretación que le ha hecho Freud y que no quiere no termina de aceptarla ¿no? me gustaría que usted estuviera equivocado en aquello como está equivocado en esto que dice de que los sueños son ¿no? realizaciones de deseos ¿no? no sé si te sí, sí, sí si una duda comentaba que siempre hay una censura en el inconsciente por ejemplo la pérdida de un familiar no me ha quedado muy claro creo que es una coraza al dolor en este caso no odio si tú en mi caso personal era el sueño con un perro que he tenido 15 años que es uno más en la familia yo creo que es el trauma a la pérdida y al no estar con él son sueños muy positivos es un revivir se ha dado varias veces y revivir situaciones reales entonces la censura sería como una coraza al dolor no al odio obviamente pero es que ese es el sueño manifiesto vale entonces la censura no vas a saber dónde estás no, censura siempre va a haber me refiero pero censura siempre hay siempre va a estar la censura en el juego en la formación de ese sueño vale lo que te quería decir es que yo puedo tú dices sueño con situaciones agradables con mi perro pero ese es el sueño manifiesto el el deseo que hay en juego tiene que ver con las ideas latentes no tiene que ver con esa imagen ¿no? no sé si no es lo que decíamos ¿no? sueño con que se muere mi sobrino pero realmente el deseo que hay en juego es el deseo de ver a mi enamorado fíjate que diferencia ¿no? no, si eso lo había entendido ah entonces no tengo ni idea la pregunta no, que es un sueño muy claro en otras cosas son surrealistas los sueños que no entiendes pero en este caso es muy claro y es un sueño donde siempre hay vivencias positivas en concreto en este tema ¿no? es lo que no entiendo pero es que igual aunque haya vivencias positivas en la formación de ese sueño ha actuado la censura porque el deseo es otro el deseo inconsciente en juego es otro diferente los sueños pueden ser absurdos como tú decías placenteros displacenteros como ¿no? surrealistas surrealistas pero el deseo que hay ¿no? que se realiza en ese sueño no tiene que ver con la peliculita del sueño del manifiesto ¿no? con el texto manifiesto entonces tiene que ver pues habré que asociar libremente ¿no? entonces asociando libremente ahí veríamos pero en la formación sin asociación no sabemos lo que hay exactamente pero en la formación de la película sí que ha actuado la censura siempre va a haber censura ¿no? y que no es al azar tampoco ¿no? no digo la creación de esa película no es al azar no es cualquier película no es cualquier película que tiene un medio claro cuando más armadita esté más molesta sea más armónica parezca más censura hay sueños que parecen historietas como pequeños cortometrajes podríamos decir con una con una trama esos son los más censurados los más deformados para que no haya ninguna sospecha por parte de la conciencia de que por ahí anda el deseo inconsciente porque el sujeto nunca va a querer saber nada del deseo es por porque para la conciencia es displacentero siempre todo lo todo lo reprimido por reprimido para la conciencia va a ser displacentero entonces no quiero saber nada de eso es como la autoprotección mental y la censura viene por nosotros mismos o viene del ambiente del entorno o sea ¿qué es lo que hace que sea tan displacentero para la conciencia? ¿es algo que está en nosotros o es un todo? no es algo no es algo de la propia del propio funcionamiento del quiero decir mi censura no tendrá nada que ver con la que censes tú ni con la de otra persona la censura inconsciente quiero decir la censura inconsciente sí porque es que lo que lo que se censura son los deseos inconscientes los deseos sexuales infantiles reprimidos esos son los deseos inconscientes y esos deseos son los mismos en cualquier persona en cualquier persona es decir mis primeros objetos amorosos son papá y mamá el primer amor es mamá ya sea y luego está papá pero resulta que luego me doy cuenta de que quiero mucho a mamá y papá me estorba quiero que desaparezca viste ya está el deseo sexual ya vamos y el deseo hostil ¿no? el deseo de quiero matar a mi padre y quedarme con mi madre y eso es lo que eso es lo que se reprime de una manera y eso es igual para todos papá y mamá en el sentido que son las personas que me salva la persona que me salva la vida y me cuida es mamá bueno ya me da igual que sea mamá o el fraile del convento ¿no? en ese sentido y la figura que tiene claro y el padre también porque mamá no estuvo sola ¿no? me trajo al mundo a mí sola necesito de papá ahí ¿no? y esos son los deseos sexuales infantiles reprimidos entonces para eso son iguales en todo luego cada uno tiene su propia vida y cada uno nos diferenciamos en cómo renunciamos a eso ¿no? digo porque yo tengo que renunciar a mamá para salir al mundo para tener otras mujeres ¿no? entonces cómo renuncia cada uno cómo nos diferenciamos ¿pero el origen de esa censura es social es biológico? no eso es lo que preguntaba también la diferencia entre la censura que es la censura de la conciencia que te trae la sociedad digamos y la otra censura que es inconsciente ¿están relacionadas o realmente la censura inconsciente viene simplemente de cada persona? o sea por ti por ser por ser humano por ser humano sí y por si además característica de cada uno o sea yo creo que si es sexual como dice ella y todos tenemos lo mismo desde pequeños la sociedad la hemos creado todos juntos con todos nuestros tromas la sociedad está hecha a imágenes de la paratose la sociedad está creada por todos nosotros y todos desde pequeños tenemos esa censura sexual pues todo o sea la censura social es nuestra propia censura individual claro es que también es cierto que lo que también lo que se censura socialmente es lo que me refiero digo que los lo más censurados son yo que sé matar el asesinato el incesto y el canibalismo eso es lo más censurado socialmente pero esos son los deseos más también la autogénesis reproduce la filogénesis que pasamos en la constitución del aparato psíquico de cada uno de nosotros pasamos por todas las adquisiciones que la humanidad ha hecho claro pero me pareció muy interesante lo que decía el compañero porque decía no es alto digo que en el sueño que contaba él que decía como un objeto de mi amor como va a ser que yo lo odio que esas son las cosas a veces más difíciles de aceptar esos deseos que todos rechazamos esas sensaciones que todos rechazamos que yo no soy envidioso que yo no soy celoso que yo no odio a nadie pero es que eso es imposible si soy humano esos sentimientos van a pasar por mí otra cosa es que yo los civilice y no los actúe en la realidad digo y la censura cae sobre esos afectos humanos normales que son el odio los celos la envidia todo eso queda censurado aparte también se ha todo odio porque se murió ¿no? pero más que odio se ha todo odio porque se murió no es odio es dolor yo creo que es dolor a la pérdida dolor a la pérdida eso siempre va a haber es que no soy no soy un sueño claro es que ante la prioridad ese sueño no sabemos lo que es porque a veces me hubiera visto que tú partes en el diván y ponerte a la social y no es el momento ¿no? pero quiero decir que cuando lo decimos como nos resulta tan extraño que hacia una persona querida a veces cuando en realidad cuando el otro hace algo con lo que yo no estoy de acuerdo con lo que yo no ya me molesta me inquieta me causa una o este que porque piensa diferente de mí ¿no? porque además el amor tiende a creer que el objeto está en absoluta connivencia conmigo y que piensa igual que yo y que es una ilusión absurda claro lo normal es amar y odiar ¿no? eso es lo que quiero moderadamente moderadamente claro no le voy a matar claro ya eso es ¿no? pero pero a veces lo pienso pero bueno es mejor pensarlo que no algo ser consciente de de lo inconsciente es que no se puede ser inconsciente de lo inconsciente o sea bueno sí o sea ser consciente por ejemplo en el sueño que tú pusiste ante el ejemplo ser consciente de tu deseo el doctor o el que sea ser consciente de eso es muy interesante ¿para qué? súper interesante esa pregunta ¿para qué? pues porque los síntomas pasan lo mismo que en el sueño los síntomas son realizaciones de deseos entonces si yo puedo desentrañar cuál es el deseo del sueño puedo desentrañar cuál es el deseo que se realiza en el síntoma y así puedo deshacer el síntoma de hecho es la vía la curación el psicoanálisis es la interpretación del deseo que encubre el síntoma por eso es muy interesante pero ¿para qué estudiar los sueños este hombre que tiene? pues porque se forman igual los síntomas y se forman igual los lapsus que lo que nos está mostrando es cómo funciona pero eso funciona igual en todo me da igual que sea un sueño en todo y en todos me da igual que sea un sueño que sea un síntoma también digo que la cuestión es que yo puedo interpretar también ¿no? también ¿no? ¿qué consigo con eso? puedo modificar mi posición ¿no? ya no tengo que soy un histérico tengo un ¿no? siempre está en juego el deseo insatisfecho bueno pues a lo mejor puedo modificar eso y ya no tengo que estar siempre ¿no? en juego con el deseo insatisfecho y ya la vida cambia ¿no? de aprender otras maneras de desear además de sumar ¿no? digo que claro o es algo que me molera es que ella se preguntaba ¿para qué? ¿para qué? o sea el momento en el que tú conoces estás muy interesante claro todo el mundo que lo conoce querría saber cuál es el deseo que hay atrás de ese sueño surrealista pero una vez lo sé ¿qué? ya es para seguir deseando una vez que lo sé no lo puedo atrapar es para seguir deseando y seguir deseando y seguir vivo en el deseo ¿no? para eso sí porque si tú no te das cuenta del deseo vas a soñar constantemente siempre con un mismo deseo a veces pasa un sueño se repite y se repite hasta que no lo interpretas a veces pasa sí pero es que deseos ¿no? pueden haber pero las situaciones o sea si tú un deseo no lo haces consciente o no lo no lo no sabes descubrir su censura en tu vida exterior se ve reflejado ¿no? entonces tienes coña son efectos ¿no? lo que pasa que es que el deseo siempre se va a expresar ¿no? el deseo siempre se va a expresar entonces siempre va a producir efectos efectos en la conciencia que pueden ser pues eso un sueño decíamos puede ser una inhibición puede ser un síntoma puede ser cualquier cosa siempre llevo tarde siempre repito la misma acción que me perjudica ¿no? claro que la interpretación como que libera ¿no? porque si no no un poco sí claro porque además es que además decimos sirve para liberar el síntoma ¿no? es que síntoma es algo que dice el sujeto es síntoma porque lo dice el sujeto en el sentido de que ay esto que molesto ¿no? esto me interrumpe esto me produce graves prejuicios en mi vida ¿no? entonces eso es el síntoma entonces uno quiere quitárselo de encima por decirlo de alguna manera ¿no? y ahí está el el psicoanálisis ¿no? porque es una cuestión de cantidad también de alguna manera la interpretación lo que hace es que esa cantidad que se sí, de cantidad porque primero que lo dice el síntoma lo dice fácil y luego la permanencia ¿no? porque un día me puede doler la cabeza y bueno también puedo pensar que tiene que ver con cuestiones psíquicas pero bueno es un día me doy mayor importancia pero claro si son meses y meses o habitualmente dolor de cabeza ya me me incomoda mucho más ¿no? en esa permanencia ya es un síntoma ¿no? autoconocimiento y autotransformación en ese conozco claro porque además es para qué me sirve ¿no? es que es interesante porque en eso que decías de autoconocimiento y autotransformación pues para lo que yo quiero hacer con ello es decir que la interpretación ¿no? a uno le interpreta y luego ¿qué hace con esa interpretación? ¿trabaja a favor de esa interpretación? ¿no? digo que eso ya corre de parte del paciente ¿no? ¿qué hace con eso? claro que también hay una porque es su vida que cuanto menos sé Marta ni soy sí digo que también a veces caemos en esa cosa de pero es que no se trata de saber porque a veces claro estamos poniendo este ejemplo ¿no? de el deseo ¿no? son ejemplos digo que son estos ejemplos de sueños que trae Freud también son para que nosotros lo leamos y entendamos y sepamos de cómo va luego las cosas son es una simple frase vaya parece que siempre te tropezas viste ya esa fue una interpretación no necesito saber ¿no? a lo mejor por qué me tropiezo o cuánto me tropiezo no se termina de saber claro ¿no? porque como el aparato el deseo lo que quiere es expresarse voy a ver con cuántos disfraces se va a expresar ese mismo deseo entonces es como un contacto con un saber que sí sí sobre todo que además que no se puede apreciar ¿no? cómo se va a a expresar el deseo o manifestar es que se puede manifestar de muchas maneras fíjate porque al deseo le da igual que sea un sueño que sea un síntoma igual se realiza tanto en el sueño como en el síntoma pero al sujeto no le da lo mismo no es lo mismo tener un sueño que me puede gustar más o menos que tener un síntoma entonces fíjate el deseo va a seguir jugándose pero de distinta manera eso también por aquí tenemos una pregunta sí es una pregunta con respecto a los sueños estos que son reiterados ¿sí? que se sostienen durante meses a pesar de analizarlos en terapia se siguen sosteniendo en distinto entorno pero el sueño es reiterativo eso significa que a pesar de supuestamente saber lo que significa verlo interpretado con el analista o sea con el psicoanalista ¿hay algo todavía sin resolver ¿hay de base? hay algo sin interpretar digo porque a veces es ¿no? porque la tec ¿no? hacemos interpretación luego Freud dice interpretación construcción ¿no? en la técnica es decir que ¿no? que a veces ¿no? es una interpretación parcial no a la totalidad todo sigue ahí sigue ahí ¿no? mientras no se interprete sigue ¿no? porque puede haber una interpretación que ha sido correcta pero ha sido ¿no? parcial todavía queda ¿no? sí cuántas vueltas ¿no? cuántas vueltas claro qué insistencias qué complejos somos porque nunca se acaba ¿no? con el deseo nunca se acaba con lo inconsciente que llega Freud incluso a decir que nos morimos cuando dejamos de desear o sea que mejor seguimos deseando nos hallando analizando si tenemos alguna cuestión o no o simplemente porque queremos y por eso el 23 de febrero continuamos con las conferencias abiertas ¿qué es? porque olvidamos los sueños ah el olvido también es muy interesante el olvido de los sueños viene el 23 de febrero bueno sí muchas gracias a todos un saludo un saludo un saludo